La primera parte de un buen viaje, ya a punto de ser la hora, con calor y todo, sudada, ya me he quitado los presiglaces ahora, para que se ventinen un poco y se seque, porque la humedad restante de la primera parte contratante es la hostia, y bueno, allí viene el panadero, mira, la elegancia.